Sabes que divertidamente yo te lindo, no me importa que el este se extermina Pasa que la mina siempre arranca en segundo, segundo plano Este yo ya lo mato, es como un gusano y se me hace el novato En serio, que te quedas duerto, este es el gusano porque está muy muerto Y vas a ver que en esto no la aclara, porque sabes va saliendo y la clava no se Te miro, en serio que lo pienso, yo se extermino y con este es el inciencio Que sale de mi rap, no se vale por eso, viene acá en serio, que en esto ya me planto Es un misterio, arranco primero, guacho me la banco Quiero ver que respondes, verte a donde vas, ver como te perdes y en donde te quedas Haciendo freestyle, clave nunca se saca, no entiendes que tu rima, tu mente queda muy blanca Clave que arranca el cráneo, flow subterráneo, soy extraño, este dice que se la banca Es algo extraño, es muy puto, lo dejo de luto, rap and the gun de nuevo, quedas de luto Todo es de negro y desintegrado, amigo con el flow, quedas más caducado Este pibe está resarpado, pero le pongo una bolsa en la cabeza y queda asfixiado Y nada más, quedas en la tumba, man, cuando un tío grita date vueltas underground, es más letal No puedes con ese flow, y menos vos me ganas solamente con gritar Nada que ver te dejo en que yo en el ring, cuando el ritmo quedas por arriba del hacer ring Acer ring Aplausos Aplausos por favor Gracias A ver, boludo A ver, clave Si Dale, vuelve Hace La recién tiraste a la chica Eh? La recién tiraste, estaba machete Si bien 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 Dale boludo Vamos con el freestyle En esta pista, jugando como alquimista Contra este pecoso, simplemente lo destrozo Men yo me voy a poner morboso, decís que soy un gusano, no importa Haciendo freestyle clave se teletransporta Un gusano es un ser vivo, no es el muerto Simplemente yo lo quemo, como el inciencio Luego el destino de nuevo, es un comienzo Y cuando el ritmo vos me vas sacando el lienzo Para chuparla vas a mamarla Este rapero es como un presidente, no tiene parla Luego el destino de nuevo yo te ataco, cual oso No importa porque yo siempre las garras Las mimas que en el cuello a vos te desgarran Vienes acá rapeando y te digo que te vas por eso con el rap que vos ya la quedé a vos Tienes un estilo en formol Sos celoso y tu cuero en mi hall Yo me siento arriba, te tengo de trofeo Como se derriba pateando a este yaceo ¿Sabes que puedo? Le tiro al lance Yo con una bolsa y voz en el seamse Como ángeles que mataron y por eso Puedo venir agatando el progreso Me pongo en sincero, te miro acá de frente Al cenicero este se va a la fuente Porque en serio que en esto no la pila Se ahoga, te toga, se ahoga con mi rima Puedo mirar y pegarle a la base hasta donde te vas Y mirarte como hace porque en serio que en esto ya no ma... Tiene agua Aplausos Vamos los pibes Jurado 3,2,1